España producirá este año en torno a los 43 millones de hectolitros de vino, una producción considerada normal. Es la previsión de cooperativas agroalimentarias de España. Para una campaña marcada, dicen, por las abundantes lluvias de primavera y también un ciclo vegetativo largo de la vid. La ola de calor de los últimos días no ha alterado apenas el ciclo de la vid. La primavera ha sido excepcional y la planta ha podido cargar sus reservas de agua. En estas condiciones se espera una cosecha mejor que la del año pasado, pero media en cantidad, unos 43 millones de hectolitros. Estamos ante una expectativa de una campaña normal, es decir, si exceptuamos la del año pasado, que fue extremadamente corta, pues estaríamos igual que la campaña 2014, 2015 o 2016. En puntos de Jerez, Málaga o Méntrida ha comenzado ya la vendimia de las variedades más tempranas. La producción será de calidad en toda España, aunque en algunas zonas habrá mermas por el pedrisco y las heladas. La vendimia llega con unos días de retraso. Con agua suficiente en el subsuelo y temperaturas medias moderadas durante todo el año, el ciclo de la vid se desarrolla lentamente, lo que contribuye a producir uvas de gran calidad. A ver, el ciclo ha sido lento, que para nosotros es una maravilla, bueno, para nosotros, para todo el mundo. El agua nos ha permitido que la planta tuviera más vigor, o sea, que los nutrientes, todo lo que ha podido la planta absorber, que otros años por las sequías, pues la veíamos más triste, que decimos. En el resto de Europa, Francia e Italia, sobre todo, también esperan cosechas medias en cantidad respecto a los últimos años. ¡Gracias!